Hola a todos. Bienvenidos a nuestra clase de nutrición, donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los alimentos y entender por qué son tan esenciales para nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de alimentos, según sus funciones y cómo clasificarlos en grupos para mantener una dieta equilibrada y saludable. Funciones de los alimentos. Energética, plástica y reguladora. Primero, exploremos las tres funciones principales de los alimentos. Función energética. Esta función es como el motor que nos impulsa día a día. Necesitamos energía para realizar nuestras actividades cotidianas. ¿De dónde viene esta energía? Aquí es donde entran los alimentos del grupo 1, energético, glúcidos. Productos derivados de cereales, patatas, azúcar. Estos son como nuestra fuente de energía inmediata, proporcionándonos un impulso rápido cuando más lo necesitamos. Pero también necesitamos una fuente de energía a largo plazo, ¿verdad? Aquí es donde legamos al grupo 2, energético, lípidos, mantecuila, aceites y grasas en general. Son como nuestra reserva de energía para actividades prolongadas. Función plástica o estructural. Ahora, hablemos de la construcción y reparación de nuestro cuerpo. Esta función la cumplen los alimentos del grupo 3, plásticos, proteínas, cárnicos, huevos, pescados, legumbres y frutos secos. Estos son los bloques de construcción para nuestros músculos y tejidos. Además, en el grupo 4, plásticos, proteínas, productos de origen lácteo, encontramos proteínas esenciales para la salud ósea y muscular provenientes de productos lácteos como leche, queso y yogur. Función reguladora. Por último, necesitamos regular diversas funciones en nuestro cuerpo. Aquí es donde entran los alimentos del grupo 5, reguladores, hortalizas y verduras. Ricos en vitaminas y sales minerales, como espinacas, zanahorias y brócoli. Además, las frutas incluidas en el grupo 6, reguladores, frutas, son como pequeños tesoros llenos de vitaminas y sales minerales esenciales para mantenernos saludables. Proporciones recomendadas. Grupo 1 energético, 45-65% de la ingesta diaria. Grupo 2 energético, 20-35%. Grupo 3 plásticos, 10-35%. Grupo 4 plásticos, 10-35%. Grupo 5 reguladores, varias veces al día. Grupo 6 reguladores, al menos dos porciones al día. Ya sabéis, la clave está en la variedad y el equilibrio. Así que a disfrutar de una dieta nutritiva y deliciosa para mantenernos fuertes y saludables.